Muy bien, Virginia. Veo que está mejorando con el manejo de tu espada. ¡El zorro! ¿Qué hace usted acá? Virginia, espero que tengas buen pulso. ¿Y si te ven? Vale la pena arriesgarme. El premio de tu belleza es muy valioso. Yo sé cuidarme el zorro. Virginia, ¿nunca bajas tu guardia? Nunca. Virginia. Zorro. ¡La cena está lista! Virginia. Pronto volveremos a verla. Sí, zorro. ¿Cómo estás zorro esta noche? Y ahora que estás tú, mucho mejor. Mucho. ¿Cómo te está yendo en la temporada? Estupendamente bien. Lo que me gusta es que los chicos vienen, los chicos grandes también vienen y llenan todo, todo el ámbito del zorro. ¿La gente te reconoce en la calle? No, porque yo salgo de noche. Todos los días, de lunes a sábados, a las 21.45. Los esperamos aquí, en Chapalmaladre. En la ruta 11 y ahí enfrente estamos nosotros. Muchas gracias, zorro. Y gracias por rescatarme. No, es un placer. Adiós. Bueno, Fernando Lupis, ¿cómo te encontrás? ¿Cómo estás en esta temporada? Y estoy muy feliz porque nos va muy, muy bien. En una temporada difícil, porque por el factor climático, no sé, la primera quincena es como que aflojó mucho, pero ahora está muy bien. Y nosotros desde el primer día hasta el día de hoy estamos casi llenando. Y me siento muy feliz porque estamos seguramente entre los primeros, entre los tres primeros. Ustedes van a ver después la cantidad de gente que tenemos y la calidad del espectáculo que tenemos. Lo que observaba yo es muy pintoresco, en realidad es como una carpa de circo. Es una carpa de circo, pero nosotros le damos también no perder la pista central que tenga muchas en la FIA, que es de Daniel Feijó. Acá es todo de primera a primera, por eso te decía que es una inversión muy grande y creo que viene después de la de Flavio Mendoza en Córdoba, en Carlos Paz. Ellos han hecho una inversión muy grande y yo estoy seguro que si no estamos ahí después de ellos, no sé, no creo que nadie tenga tanta inversión y que tenga un espectáculo para toda la familia. En ese aspecto creo que somos los más fuertes en el verano, en todo sentido, lo digo, porque lo hacemos con muchísimo humor. Esto está amor y humor, está dirigido por Roberto Antier. La música es de Oscar Medavilla y Daniel Vilá. Todo buenísimo. Hay un traje hecho por Roberto Piazza. El vestuario lo hace Pablo Bataglia. En fin, todo va sumando. La música, el sonido, las luces, todo eso hace que este espectáculo sea uno de los más fuertes de toda la Argentina en la temporada. ¿Cuántas versiones ya van que van haciendo del Zorro? Del Zorro es la octava versión en 13 años. Y este, el Tesoro de la Montaña Azul, se hizo en el 2009 en Puerto Madero, 2011 en Tigre y ahora acá en Chapadmalal. Así que eso es la tercera vez. Pero cada vez vamos mejorando con, no solamente con las actuaciones y las mejoras que se puedan hacer por el lado de Roberto Antier que dirige a los actores, sino por la incorporación de gente que hace acrobacia. ¿Tuviste que aprender a hacer alguna acrobacia? Sí, siempre tenemos que hacer algo. Tenemos caballos entrenados por Martín Tata, que es de San Antonio de Areco, que es el lugar telúrico más fuerte del país y caballos impresionantes. El mío se para de mano. Hay un caballo que habla un par de palabras, pero pocas. No, bueno, se me fue la mano. Yo soy exagerado. A mí me tiene que sacarme el IVA y el ingreso bruto. Pero no, es sensacional. Y lo bueno de todo esto es que son precios populares. Tal vez será por eso que llenamos. ¿Será ese el secreto? No lo digan, ¿eh? Pero el secreto es para nosotros que venga la gente en familia. Te quería también preguntar sobre Gabe Williams. ¿Cómo lo habías conocido brevemente? En Canal 13, yo era campeón de esgrima, entonces necesitaba un campeón. Y ahí empezó la amistad hasta que al final le dio un papel como hijo del zorro. Y estuve con él 16 años. Trabajamos de esos 16 como 8. Y fuimos muy amigos y fue casi un segundo padre para mí. Un tipo espléndido, generoso, pintón, divino. No te podías aburrir nunca y tenía una magia increíble. Estar cerca de él y que de chico fue mi ídolo era una cosa increíble. ¿Cómo es la repercusión ante los niños que te ven como un héroe cuando con vos? ¿Cómo reaccionan? Y pasa lo mismo que le pasaba a Gabe Williams. Yo lo miraba a los chicos cuando miraban a Gabe Williams y lo miraban con una fascinación increíble. Y ahora me están mirando a mí y creen que yo soy el del mediodía. Yo disfruto muchísimo. Acá somos un grupo muy unido. Disfrutamos todos hacer esto y estamos contentos de ser el suceso de Mar del Plata. Y seguramente somos la gran atracción. No lo duden, no lo duden porque es todo lujo para la gente. Todo lo mejor y a precios muy, muy populares.